Y nos vayamos todos lo suficientemente informados para hacer la asamblea deliberativa para que ustedes la hagan allá en su lugar de origen y puedan libremente ustedes determinar la conveniencia de estos tres artículos. Estamos haciendo un hecho histórico, que es bueno que están aquí, por eso quiere decir que ustedes tienen interés sobre lo que está ocurriendo en este constituyente y esto que esta comisión a la que pertenecemos está dictaminando es de suma importancia por todo lo que les reconoce a ustedes como sujetos de derechos. Les cedo el uso de la voz al compañero diputado Aristeo. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, les estoy hablando en mi lengua originaria, en mi lengua materna, que es el otomí, en mi año. Soy indígena residente y en esta ocasión pues vamos a hablar acerca del contenido y los antecedentes y contenido de este dictamen de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. Discúlpenme, hoy me voy a referir en primera persona, no voy a decir ustedes los indígenas ni ustedes los pueblos originarios, hoy me voy a asumir porque soy indígena y diré nosotros los indígenas. Voy a proceder a hablarles acerca de la presentación del documento que tienen ustedes en la mano y lo voy a leer. Lo voy a leer en español para no complicarles, pero sí lo pudiera hacer también en mi lengua materna que es en mi año. El presidente Emanuel tiene por objeto dar a conocer a los pueblos y barrios originarios, así como a comunidades indígenas residentes de la ciudad de México, el dictamen en materia indígena que dictaminó la Asamblea Constituyente, para obtener su consentimiento u observaciones sobre dicho contenido. Enseguida mostraremos los pasos a seguir para que se pueda participar en esta histórica consulta indígena de la capital. Como ustedes saben, el 29 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas a la Constitución Federal para convertir el Distrito Federal en una entidad federativa y denominarse Ciudad de México, a cual gozará de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de tres poderes locales, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Las jefaturas delegacionales se convierten en alcaldías y se establece la división territorial de la capital del país. En número y límites de sus alcaldías lo determinará la Constitución de la Ciudad de México. Los antecedentes. Se ordena la promulgación de la primera Constitución Política de la Ciudad de México, la cual establecerá las normas y las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos conforme a lo dispuesto por el artículo primero de la Constitución Política Federal. Se conforma la Asamblea Constituyente que se encargará de promulgar la Constitución de la Ciudad de México conformada por seis diputados y diputadas. El jefe de gobierno capitalino presentó la primera iniciativa para la redacción de la Constitución y los constituyentes revisarán y dictaminarán dicho proyecto. El 15 de septiembre de 2016 se instaló la Asamblea Constituyente donde el jefe de gobierno entregó a la Asamblea Constituyente la iniciativa con proyecto de constitución para su estudio y dictaminación. El 18 de octubre de 2016 se instaló la Comisión de Pueblos y Varios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Asamblea Constituyente. Correspondió a la citada comisión analizar y dictaminar los artículos 64 y 65 del proyecto de constitución. Además, consultar sobre el resultado a los pueblos y varios y comunidades indígenas residentes. Continúo. El 8 de diciembre de 2016 se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México la convocatoria para participar en la consulta indígena. El 12 de diciembre de 2016 la Comisión Referida emitió el dictamen correspondiente en materia indígena. El 16 de diciembre de 2016 se llevó a cabo la primera reunión informativa sobre el proceso de consulta que se lleva a cabo y a continuación se explica la convocatoria para poder participar. Bueno, como verán ustedes, ahí se encuentra un nojo donde están todos nuestros compañeros que dignamente en estos momentos estamos representando a los pueblos y varios y comunidades indígenas. Pues ustedes ahí lo podrán ver, somos 13 en total. La convocatoria tiene por objetivo invitar a los pueblos y varios originarios, ejidos y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México a que participen en la consulta que está desarrollando la Asamblea Constituyente para analizar, discutir, observar y en su caso consentir o aprobar los derechos indígenas que fueron dictaminadas para la constitución política de la Ciudad de México. Fundamento para la consulta. La presente consulta a los pueblos y varios originarios y comunidades de indígenas residentes sobre dictamen que en materia indígena tiene su fundamento en los compromisos internacionales que México ha suscrito y ratificado. De acuerdo a lo estipulado en los artículos 1 y 2 constitucionales, al artículo 6 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes que establece que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de las instituciones representativas cada vez que se prevéan medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Así como los artículos 6 y 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el artículo 23 de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Los bases de la convocatoria son sujetos a ser consultados. Se consultará a los pueblos y varios originarios y comunidades de indígenas residentes de la Ciudad de México, incluyendo sus autoridades tradicionales como los mayordomos, comisariados, los subdelegados, coordinadores territoriales, los consejos de los pueblos, mesas directivas, comisiones de festejos, comisiones de panseones, entre otras, que se deberán llevar a cabo de manera libre a las actividades comunitarias para analizar y discutir y en su caso aprobar el dictamen que se consulta. Fase informativa. En esta fase se difundirá la consulta y se motivará a la participación de los pueblos y barrios y comunidades. Se hará por diversos medios de difusión. Los y los diputados constituyentes podrán asistir a estas asambleas comunitarias o delegacionales solo para informar del proceso de consulta al igual que algún grupo técnico con el que se auxilien. Se llevará a cabo del 13 de diciembre de 2016 al 8 de enero de 2017. Cabe mencionar que aquí se encuentran algunos compañeros de este equipo técnico a los cuales les agradecemos de ver a los asesores también que tenemos por acá. Entonces, igualmente, no solamente estamos aquí sino que también tenemos este equipo importante que nos está apoyando. Tercero, fase de recepción de actas y diálogo de 10 a 10 de enero de 2017. En esta fase se recibirán las actas de asamblea y si hay propuestas o observaciones al proyecto se iniciarán diálogos para lograr el consentimiento que se requiere sobre dictamen. Los resultados serán vinculantes. Fase de sistematización de los resultados. La Comisión de Pueblos y Manos Originarios y Comunidades Indígenas Residentes llevará a cabo la sistematización de la información de las actas de asamblea recibidas del 11 al 19 de enero de 2017. Cinco, fase de entrega de resultados. Los resultados de la sistematización de las actas de asamblea se entregarán al pleno de la asamblea constituyente el 20 de enero de 2017, disculpen. Fase deliberativa. O sea, después de que nosotros les entreguemos esta información, a partir del 8 de enero, ustedes van a empezar a tener sus asambleas en sus propios pueblos y varios originarios y comunidades. La fase deliberativa. Se llevarán a cabo asambleas comunitarias para analizar y determinar si están o no de acuerdo con el dictamen que se consulta o tienen propuestas al respecto. Si la presencia de autoridades de gobierno, delegacionales o representantes de partidos o ministros de culto podrán asistir solo observadores acreditados por la Comisión y asesores de los consultados. Se levantarán las actas de las asambleas correspondientes. Se anexa en formato de ejemplo. Esta etapa será del 9 al 15 de enero. Voy a cederle aquí la palabra a nuestra compañera diputada, Patricia Ruiz, que nos haga favor de abordar los temas de contenido que a continuación vienen impresos en este cuadernillo. Gracias, compañeras y compañeros. Buenas tardes. Decirles y reiterar que este es un acontecimiento histórico. Nunca en ningún lugar del país se había llevado a cabo una consulta como la que vamos o pretendemos llevar a cabo en la Ciudad de México. Esta consulta es bien importante porque si no se cumple con ir a consultar a los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas residentes en la ciudad, la Constitución puede quedar invalidada. porque ustedes tienen derecho a ser consultados. Estos derechos están establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también en las normas internacionales. Los pueblos y barrios originarios tienen derecho a ser tomados en cuenta cuando se toman decisiones fundamentales que pueden afectar su vida, sus derechos, su territorio. Por eso es que estamos aquí, cumpliendo con esta obligación que nos da la ley, la norma internacional y nuestra máxima ley que es la Constitución, porque si no los consultamos a ustedes puede que la Constitución de la Ciudad de México quede sin validez. Por eso es tan importante este acontecimiento. Las últimas 13 páginas de su cuadernillo contienen el dictamen. ¿Qué es un dictamen? Es el resultado escrito artículo por artículo donde se establecen los derechos de, en este caso, de los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Fueron tres artículos los que nos tocó redactar en 63, 64 y 65. Y es tan importante que ustedes vean este dictamen y que vean qué fue lo que acordamos aquí en la comisión. Quiero comentarles que este dictamen fue acordado por consenso. Todos los partidos que integramos los diputados que somos de diferentes partidos, PRI, PAN, PRD, Morena, todos votamos por consenso este dictamen. Antepusimos los derechos de ustedes a los intereses partidarios. ¿Por qué? Porque nos interesaba que quedara plasmado en la Constitución estos derechos. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes ahora? Conocer estos derechos. En el artículo 63 ya se establece quiénes son los sujetos de derecho. Los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas residentes. A partir de ahora, la historia en los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la ciudad puede empezar a cambiar porque los derechos van a quedar plasmados en la Constitución. En el artículo 64 se habla de la composición multicultural, plurilingüe y multiétnica de la Ciudad de México y se explica qué significa todo esto. Redactar esto fueron horas y horas y horas de debate, de discusión. A veces nos enojábamos, a veces nos levantábamos a veces. Pasaba de todo en esa comisión pero finalmente fueron quedando uno tras otro de estos pájaros que plasman los derechos de ustedes. En el artículo 65 es el, bueno, todos son importantes pero en el 65 están todos los derechos que ustedes tienen. El derecho, su carácter jurídico, o sea, que se entiende por pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, están los derechos de participación política que son importantísimos porque dejamos establecido que ustedes pueden reunirse en sus pueblos y barrios y nombrar a sus autoridades de acuerdo con sus usos y costumbres y de acuerdo con su historia y con su tradición. No para que se peleen entre ustedes sino para que acuerden como pueblos. también acordamos que tienen derecho a la autonomía autonomía en sus territorios y que se van a conformar estos territorios para que ustedes puedan elegir a sus autoridades y puedan tener incluso derecho a un presupuesto para mejorar sus pueblos. que ya no mande la delegación sobre ustedes sino que ustedes sean una forma de organización que se coordine con las altaldías y con el gobierno de la ciudad. Eso es importantísimo. Tal vez no tendrían ese derecho desde antes de que llegaran los españoles. Tal vez vamos a retomar este empoderamiento de nuestras comunidades originales. Es importantísimo. Es importantísimo que lo lean que lo lleven a sus comunidades que se informen en sus comunidades sobre estos derechos que nosotros hemos nos hemos esforzado porque queden plasmados aquí. Y también si ustedes creen que nos faltó algo que alguna cosa no estuvo bien redactada que ustedes hagan las observaciones que consideren pertinentes. Para eso son las asambleas que ustedes van a convocar en sus pueblos. ahorita esta es la fase donde la constituyente tiene comunicación con los pueblos pero las asambleas que ustedes tienen que hacer en sus pueblos esas son muy importantes. Tienen que llevar el dictamen y se tienen que reunir con los integrantes de sus pueblos y de sus comunidades artículo por artículo checar cómo queda cómo están establecidos y ustedes poner sus observaciones si les pareció que quedó bien el derecho a la comunicación el derecho cultural el derecho al desarrollo propio de su comunidad el derecho a la educación derecho a la salud derecho de acceso a la justicia cuáles son las obligaciones del gobierno de la ciudad y de las alcaldías como ustedes el derecho a la tierra al territorio y a los recursos naturales es un bien importante para ustedes y para la constitución y para la propia ciudad establecidos como un derecho que cuando una expropiación porque todos ustedes han sido objeto de expropiaciones cuando la utilidad social de una expropiación deje de tener sentido el gobierno de la ciudad tiene que iniciar el procedimiento de reversión para que eso se le regrese al pueblo originalmente propietario de esos territorios para que no se especule con las tierras porque por ejemplo esta ciudad se ha hecho sobre el territorio de los pueblos originales en Azcapotzalco se expropió para hacer la refinería y la refinería ya no existió decidieron que ya no iba a haber gasolina propia en el país que íbamos a importar las gasolinas y nos metieron en este este problemón que ya sabemos todos pero la refinería de Azcapotzalco y sus territorios en lugar de volver a manos de sus propietarios originales que hicieron que hizo el gobierno federal entregó los terrenos de las refinerías a los privados para que desarrollaran proyectos ahora ustedes como pueblo cuando deje de tener la utilidad pública por la cual fueron expropiados ustedes pueden exigirle al gobierno que se inicie el proceso de reversión de sus tierras para que vuelvan a recuperar esta propiedad este es un derecho que les dejamos aquí hay otros derechos también todos fueron muy importantes y producto de mucha discusión y de muy buena fe porque todos los diputados queremos que ustedes cuenten con derechos y que esta ciudad empiece a ser otra a partir de que los habitantes de la ciudad se apropien de ella porque esta ciudad necesita de sus pueblos originales sabemos todavía tenemos casi el 50% de nuestro territorio es suelo de conservación y es propiedad de los pueblos el 70% del suelo de conservación es propiedad de los pueblos y es mitad para la ciudad porque con este suelo de conservación aseguramos la recarga del manto para el agua es el suelo que permite que todavía podamos respirar que tengamos aire recursos naturales ustedes ahora van a tener derecho a proteger este suelo y a tener un mejor una mejor relación con las autoridades con los servicios ambientales que se prestan en este suelo a desarrollar proyectos productivos a recuperar el tema de nuestro medio ambiente en el suelo de conservación y todos estos derechos ustedes los tienen que ir a platicar con sus comunidades hacer sus asambleas comunicarnos a nosotros donde cuando va a ser la asamblea las autoridades tienen que facilitarles a ustedes espacios como este en sus pueblos el mejor espacio que ustedes consideren y los constituyentes tenemos que pedirle a la autoridad que les faciliten estos espacios para que hagan ustedes sus asambleas para que tengan la oportunidad de platicar con sus vecinos sus compañeros del pueblo o de los pueblos o de las comunidades sobre el tema de la constitución después de que hagan esas asambleas ustedes tienen que hacer las anotaciones decir muy bien gracias diputados quedó muy bien o muy mal quedó muy mal o aquí no estamos de acuerdo o aquí sí nosotros tenemos que darnos a la tarea de recoger todo lo que ustedes opinen en sus asambleas y tenemos que procesarlo para que quede en la constitución y tenemos que defender este dictamen porque lo que ustedes acuerden en sus pueblos lo que acuerden en sus pueblos es lo que nosotros vamos a tener que defender porque la consulta tiene carácter vinculatorio y es importantísimo es un acontecimiento histórico y no va a ser posible que lo llevemos a cabo si no se ponen desde hoy a convocar a toda la gente del pueblo independientemente de los conflictos y de las vencillas que puede haber entre ustedes o lo que hay porque sabemos que hay problemas en todas partes reunirse discutir los artículos revisarlo y hacernos llegar nuestras sus opiniones nosotros vamos a convocar a una nueva reunión para que nos traigan el resultado de sus asambleas ahorita tenemos casi 200 asistentes del pueblo de Magdalena Michuca de Peñón de los Baños y de comunidades indígenas triquis de Toluca de Hidalgo y de Guerrero cada uno de estos grupos sociales tiene que hacer sus asambleas si es suficiente con una que bueno pero si tienen que hacer varias tendrán que hacerlas porque hay que consultar a la gente de los pueblos y esa es la tarea que tenemos que hacer conocer nuestros derechos y hacerlos exigibles y lo primero pues es la primera vez que se les va a preguntar o sea que opinan como quedaron las cosas porque porque hay normas que nos obligan a preguntarlas y ustedes tienen que ir a sus pueblos a hacer esta consulta y nos vamos a ver en una reunión posterior para que nos entreguen los resultados de su consulta en sus comunidades espero que haya sido lo suficientemente clara la explicación y estamos aquí para hacer un diálogo muchas gracias bueno ya habré escuchado la mayoría de las cosas en el documento yo quisiera agregar parte de la historia fueron muchísimos años de lucha para tener derecho a nuestra propia constitución y por eso les pedimos que participemos todos que valoremos esto que tenemos en nuestras manos hubo muchas voces muchísimas voces había quien proponía que no quedaran en artículos los derechos de los pueblos y barrios soliditarios que bien podían formar parte de los derechos humanos ahí en algún inciso esa es una propuesta pero qué bueno que el grupo redactor del jefe de gobierno que hizo el proyecto de constitución ya venían los tres artículos ahí ya nada más nosotros les agregamos cosas modificamos otras como decía la patricia el diputado de listeo con discusiones con propuestas con muchas cosas pero qué bueno que ya venían porque hubiese costado mucho más trabajo formar nuevos artículos pero el proyecto de constitución del jefe de gobierno ya lo traía y eso nos facilitó las cosas sin embargo sin embargo esta consulta es obligada y es vinculatoria hagamos valer estos tres artículos que ya vienen en esta constitución estos tres artículos que la comisión de pueblos y barrios originarios dictaminó somos una hermosa ciudad diversa somos muy diferentes todos toda la ciudad es diferente hay zonas muy urbanizadas pero hay zonas muy rurales nosotros venimos junto con mis asesores por ejemplo de Xochimilco y somos diferentes pero eso es lo que hace a la ciudad hermosa y eso es lo que nosotros queremos que se siga conservando por eso pedimos que todas y todos independientemente de partidos políticos de muchas cosas que el pueblo se convoque juntos por separado como sea pero hagan sus asambleas ayúdenos a llevar la voz a los pueblos y barrios originarios para que sepan que está pasando en esta con esta constitución que estamos haciendo los diputados constituyentes y todavía más aún yo los invito a que revisen no nada más esos tres artículos revisen toda la constitución que decir cuando ya esté hecha 31 créanme que hay muchos ojos sobre todo en Latinoamérica revisando qué está pasando aquí yo creo que esta constitución va a ser un par de aguas va a generar diferencia no nada más para nuestro país en varios estados yo creo que va a servir de referencia para otros países hay por ejemplo aquí veo muchas mujeres bueno pues la última constitución fue de 1917 y no había mujeres en el constituyente en este constituyente habremos 49 mujeres y 51 hombres eso le da apertura estamos de todos los partidos políticos así como gente independiente hay desde periodistas escritores somos diversos todos pero eso está haciendo que esta constitución nos dé las mayores garantías a los que habitamos y sobre todo a los que habitan a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes esa es la invitación que participemos llevan aquí las herramientas llevan inclusive hasta una propuesta de acta pero es propuesta si ustedes como pueblo tienen hasta su formato de acta ese nos pueden hacer llegar nosotros lo que pretendimos es hacerles llegar una guía de cómo elaborar un acta pero muchos de ustedes ya están bastante acostumbrados a realizarlas y pueden hacerla en el formato que ustedes gusten lo que nosotros sí queremos es que deliberen estos tres artículos que los den a conocer que nos ayuden somos 13 diputados de la comisión y les quiero decir que todos andamos participando y hasta además comentarlo porque todo el mundo lo sabe no recibimos ningún salario y esta es una consulta que hacemos de buena fe que estamos recorriendo las 16 delegaciones para estar informándole a todos a estos dos sujetos de derecho esta consulta esta consulta que va a servir de ejemplo y algo mejor toda la gente nos dice que no hay una ley de pueblo no, no la hay pero ahorita la va a tener que haber porque dentro de los tres artículos que dictaminamos se mandata a que se haga una ley que nos organice una ley que nos pueda hacer convivir en esta ciudad tan diversa esa es la invitación que les hacemos los diputados constituyentes que nos encontramos aquí pero a nombre de toda la comisión que hagamos estas asambleas que nos metamos queremos escucharnos queremos atendernos y que mejor que con este informato que les dimos por nosotros creo que ha sido todo sin embargo si alguno de ustedes tiene alguna duda con muchísimo gusto les vamos a ceder el micrófono ustedes nos dicen quien quiere hablar porque por aquí está un micrófono allá está un señor que quiere hablar bueno saludos a todos mi nombre es Fabián Posada escuchándonos hablar le quiero hacer una pregunta referente a los terrenos ahora que se vaya al aeropuerto aquí sí que podemos recuperar toda esa área del aeropuerto internacional o se va a ir a mano de particulares precisamente es el espíritu del derecho que te ha establecido en el 65 que en determinado caso de que la utilidad pública del terreno del aeropuerto ya deje de tener sentido el gobierno de la ciudad tendría que iniciar el proceso de reversión el procedimiento porque la ley agraria establece este procedimiento de reversión si no se lleva a cabo el proyecto para el cual fue expropiado pero como aquí sí se llevó a cabo el proyecto este gobierno este gobierno federal sí llevó a cabo el proyecto del aeropuerto entonces si dejara de existir esa utilidad pública en la constitución queda que el gobierno de la ciudad puede a solicitud de ustedes iniciar el proceso de reversión exactamente este es el espíritu ¿alguien más? a ver aquí hay una persona licenciado cristian aquí en la segunda fila del lado derecho ¿cómo nos deslumbran los foquitos? buenas tardes mi nombre es Alejandro y soy del histórico pueblo de la Magdalena Michuca ya a partir de que se apruebe esta ley ¿cuándo va a funcionar? el 18 para que tengamos todos conocimiento muchas gracias sí bueno esta constitución la constitución seguramente la vamos a estar votando porque son los tiempos que tenemos por el 122 de la constitución federal nos dieron hasta el último día de enero seguramente si en ese momento se aprueba el 5 de febrero se estará promulgando esperemos si todo va bien hasta ahí llegaremos y entonces una vez que se promulga la constitución empiezan a funcionar diferentes cosas recuerden que en el caso de las alcaldías por ejemplo esta hasta el 2018 que sufre la transformación de las delegaciones hasta el 2018 que vienen los concejales que van a estar funcionando también los concejales dentro de la transformación miren el cambio de la ciudad va a ser paulatino y va a ser progresivo con esta constitución a partir de que se haya votado el último día de enero yo creo que tenemos que estar muy al pendiente ya lo decía yo una vez que se promulgue hay que leerla hay que revisarla para que podamos estar nosotros exigiendo nuestros derechos vienen muchas cosas que favorecen a la ciudad muchísimas cosas que sufren grandes transformaciones entre ellas las alcaldías porque va a haber contrapesos se reconocen más de 50 derechos en esta constitución entre otras cosas por eso fue la invitación que les hicimos si vamos nosotros a revisar los tres artículos que nos corresponden pero hay que darle una leída completa a toda la constitución sí adelante buenas tardes a todas a todos mi nombre es Víctor Mejero pero originario de San Juan de Aragón solamente son dudas técnicas del tipo por ejemplo no sé de cuantas personas está constituida la la comisión de pueblos originarios que realizaron esta propuesta porque al lanzar la convocatoria de propuesta de poder dialogar esta propuesta que ustedes realizan son muchas personas más las que se tienen que organizar para poder arrojar un resultado específico eso implica también una cuestión de tiempo solamente en términos de logística estamos hablando de que de 10 al 16 de la fecha que asignan es me parece un tiempo muy reducido la pregunta es ¿puede existir un tiempo más amplio que esto para poder organizar este redactar consensar etcétera y luego entregar segundo de eso mismo saber si existe cuáles son los mecanismos y los instrumentos para poder hacer llegar las propuestas ya consensadas de parte de las asambleas hacia ustedes ¿va a haber una ventanilla? ¿qué horarios tendrá? ¿hay una comisión que recibirán? ¿qué días recibirán? etcétera ¿qué horarios? porque si no se empieza a generar a volver poco formal en el asunto de cómo vamos a regresar a nuestras observaciones tenía otra duda en ese mismo sentido ya no la recuerdo por este momento a ver si ahorita no tengo la participación muchas gracias jamarico te acabo de decir gracias hermano jamarí es decir casi casi decirte te quiero en nuestra lengua este cu es hermano cu es hermana en verdad esta tarea es tan acuciosa es tan interesante de veras como lo acaban de mencionar muy bien las diputadas y en verdad este creo que ya surge ese interés de parte del compañero porque si dice ¿cómo tan poco tiempo podemos hacer tanto? pues no nos queda es un momento histórico como lo acaban de mencionar mis compañeras que tenemos que asumirla porque es nuestra estamos haciendo historia de él entonces no podemos decir denos chances más tiempo el artículo 122 claramente dice cómo nos vamos a organizar en la Ciudad de México y esta constitución ha marcado estos tiempos los tiempos hasta el 6 de febrero recuerden ustedes que ese día es la fecha que se cumple un centenario de nuestra de nuestra carta magna en este tiempo en este tiempo se supone que la fase deliberativa que va que va de 9 al 15 de enero vamos a suponer que ustedes deliberan antes pueden deliberar el 6 y ustedes en ese periodo van a tener que reunirse e incluso pueden deliberar antes porque ya tienen la información nada más que ustedes nos digan que nos falta esta información a lo mejor se van a algunos diputados o algunos asesores algunos apoyos técnicos que están aquí presentes para que les asesoren en ese sentido es decir en ese momento ustedes van a van a implementar o van a aterrizar vamos a decir en ese sentido todas sus propuestas vamos van a tener el párrafo de la constitución que nosotros estamos proponiendo y a un ladito digan ¿saben qué? yo propongo que le quiten esta coma o yo propongo que anexen esta palabra ¿sí? yo propongo que sea en esto o sea tampoco nos vamos a complicar gran cosa lo único que ustedes van a hacer es ver el artículo leen el artículo y a un ladito a mano izquierda o derecha ustedes hacen su anotación pero una anotación que ustedes van a consensuar que ustedes van a estar este de acuerdos en ese sentido los instrumentos pues son los formatos los formatos que les estamos dando a ustedes para que ustedes ahí mismo llenen las propuestas la otra es por ejemplo ya mencionaba la licenciada este perdón nuestra compañera Ana Julia que ustedes pueden adoptar su formato que ella tiene dentro de su coordinación territorial dentro de su delegación dentro de su comunidad dentro de su pueblo barrio originario es decir ahí se encuentra todo ya porque miren a lo mejor nos quedamos cortos en algún derecho ¿sí? nos quedamos cortos a lo mejor en salud nos quedamos cortos a lo mejor en educación a lo mejor nos quedamos cortos con lo del desarrollo al desarrollo propio ustedes con sus formas tradicionales de costumbre como están trabajando como están viviendo pues salen mejor que nosotros probablemente y ustedes van a tener que incorporar todas esas adiciones a ese formato que le estamos dando ese es el esquema o el formato como instrumento para que ustedes reúnen ahí sus propuestas si ¿me comentan las fechas? ¿vienes al pueblo de San Juan de Aragón? ah ok ok hay un también uno de mis hijos bueno mira ahí en el pueblo de San Juan de Aragón ahora que fue en la asamblea en el parque de vestizaje ahí yo les pregunté a la gente una fecha que quisieran para que nosotros regresáramos y quedamos de regresar ya por las actas de asamblea porque le van a avanzar o sea a esa gente le vaya a empezar a hacer sus asambleas estoy esperando que desde hoy están ya reuniéndose quedamos de regresar al parque de vestizaje el 10 de enero a las 5 de la tarde el 10 de enero a las 5 de la tarde vamos a regresar ahí al parque de vestizaje y en el caso de aquí de Venustiano Carranza les queremos proponer que regresamos está palacio de minería abierto y el salón siente todo el tiempo pero para que no vayan hasta allá les proponemos que los que gusten vamos a regresar el 12 de enero a las 5 de la tarde aquí en el mismo aquí en el mismo lugar ahí verán a las personas gente de apoyo asesores si no estamos en sesión vendremos los diputados para estar recogiendo ya sus actas de asamblea ¿les parece? entonces el 12 de enero aquí a las 5 de la tarde vale si es importante que sepan que ahí en el palacio de minería salón 7 hay cuadernillos para que pasen a recogerlos y que se auxilien en sus asambleas en caso de que ustedes no lo puedan reproducir lo más importante son las últimas 13 páginas porque es donde están aceptados sus derechos así quedarían en la constitución nos falta que ustedes nos hagan llegar sus observaciones otra cosa que viene aquí en la constitución es que se va a establecer un órgano autónomo para que se encargue de establecer las autonomías de los pueblos y que haga valer los derechos que establece la constitución es bien importante que todo esto lo vean que todo esto lo lean que todo esto lo validen ustedes y digan si esto lo queremos o no lo queremos así queremos que sea de otra forma entonces es una tarea difícil porque además nos toca el periodo de fiestas que es difícil conseguir que toda la gente esté presente pero así lo estableció el artículo 122 constitucional así establecieron las normas los que hicieron la reforma política y nos restringieron mucho el tiempo nosotros hubiéramos necesitado creo que un poco más del tiempo por lo menos un año para hacer un poco mejor las cosas pero fue un constituyente muy corto son apenas tres cuatro meses los que estamos sesionando de septiembre al 31 de enero entonces les pedimos que así como nosotros también estamos trabajando a marchas forzadas y con muchísima intensidad pues así también ustedes lo hagan porque del trabajo que ustedes hagan dependen los derechos de sus pueblos y de sus comunidades entonces para que nosotros podamos hacer bien nuestro trabajo necesitamos la concurrencia de ustedes y sus asambleas nos tienen que informar en donde las van a hacer porque nosotros tenemos que verificar que se hagan vamos a enviar observadores no queremos una consulta simulada queremos que si se haga la consulta y aquí una cosa que es muy importante que se las quiero reiterar es que aquí no deben intervenir los partidos políticos ni las delegaciones ni los gobiernos ni nada la consulta tiene que ser libre y autónoma de los pueblos y de las comunidades indígenas residentes aquí no se permite la participación de los partidos nosotros estamos aquí porque somos de partidos pero somos constituyentes y no venimos a inclinarles una opinión partidista sino informarles de sus derechos entonces ustedes tienen que ser los garantes de que esta consulta se apegue a la normatividad internacional y que tengamos bien establecido lo que queremos para nuestros pueblos para nuestros derechos como personas y derechos colectivos también que quede bien plasmado la constitución entonces si no hay alguna otra cosa hay alguna persona que quiera hacer uso de la palabra por orden vamos a escuchar escuchamos a varios y tengo la respuesta ¿sí? entonces mira ya Cristian allá hay una persona por este lado ¿no trae más? ok sí buenas tardes yo quisiera pedirles a ustedes que hagan una reflexión de la importancia de que estén aquí esta tarde porque ustedes son los descendientes fíjense nada más ni nada menos de los pueblos originarios ¿no? de los que nos dieron de comer de los que hicieron de esta territorios que esto fuera una nación ¿no? de las raíces más profundas que tenemos como mexicanas y como mexicanos y decía nuestro compañero hay muchas cosas que hacer sí pero yo quiero pedirles que dentro de eso que hay que hacer hagan una reflexión de lo que sus padres sus abuelos sus tatarabuelos vivieron y defendieron porque hoy todo eso han avasallado contra todo eso ¿no? y ustedes los pueblos originarios tienen la posibilidad de volvernos a poner a todos en el centro ustedes tienen que enterarse de lo que ha pasado en el constituyente tienen que saber que en el constituyente ahorita ya se negaron por ejemplo la democracia comunitaria ¿qué quiere decir eso? pues que los pueblos resuelvan ¿no? en base a lo que ustedes quieren y eso ya se negó ya se nos negó el que seamos soberanos ¿y eso qué quiere decir? pues que ya no podemos decidir por nosotros y ustedes tienen la posibilidad como por haber recibido toda esa sabiduría todo ese conocimiento ¿no? toda esa visión que tuvieron nuestros antepasados la posibilidad de regresar en este momento a nuestro país nuestra ciudad empezando con nuestra ciudad porque no es ninguna inocentada hoy es el 8 de diciembre y hoy es el día de los inocentes nos hacemos broma pero no es ninguna broma lo que todos los periódicos dicen sobre el aumento de la gasolina no es ninguna broma ¿no? y todo eso va a tener una repercusión para todos y ustedes de los pueblos originarios han tenido la posibilidad de tener autoridades que cuando no funcionan adiós yo no te quiero aquí ¿para qué te quiero aquí? si estás robando ¿para qué te quiero aquí? si estás agarrando el dinero que es de la comunidad ¿para qué te quiero aquí? si tú estás disponiendo de lo que es de todos para tu beneficio propio ¿no? ustedes tienen esa posibilidad y esa posibilidad que es el referéndum también nos lo quieren negar sobre la Constitución entonces por favor yo apelo por todo respeto insisto a sus antepasados a nuestros antepasados para que ustedes regresen en barco a donde deben por ustedes por nosotros por estos niños por esos ancestros por quienes dieron la vida defendiendo la tierra el agua ¿no? porque hoy además nos quieren quitar el aeropuerto y esa es otra historia y por favor entérense también qué partidos han hecho qué cosa en el constituyente porque no nada más se trata de que diputado no vamos a por eso termino con esto termino con esto y solamente les pido insisto que apelen a sus ancestros a la sabidumía y que ustedes nos ayuden a tener una buena propuesta de estos artículos muchas gracias muchas gracias primero una observación mi nombre es Fernando Bacaletti de Peñón de los Bayos yo creo que hay que centrarnos ¿no? yo creo que hay que hay que ir a lo que usted está proponiendo desde un principio hay que evitar las opiniones muy direccionadas como la del compañero ¿no? eso únicamente nos está trayendo una fricción interna y yo creo que eso no es posible yo tengo una pregunta ¿qué sucede o cuáles son los instrumentos constitucionales que tiene la asamblea para que efectivamente el carácter victoratorio es la primera que estamos realizando no sabemos a qué reunión se refiere sin embargo vayamos de forma positiva esto es un acto de buena fe entreguenos las propuestas que ustedes hicieron en el formato o en el formato que las entregaron sin ningún problema las recibimos en el caso de Betty que dice ¿dónde denunciamos Betty? la forma más sencilla de que esto sea transparente es que nos informen de las asambleas y que nosotros los diputados podamos estar llegando de todas formas si hay alguna queja estamos en minería en el palacio de minería en el salón número 7 y le doy la palabra a Patty o a a Patty bueno efectivamente todos tenemos que ser garantes de que la consulta se haga de manera imparcial que no haya interrupción de partidos ni de los gobiernos delegacionales de la ciudad ni nada son asambleas deliberativas de los pueblos si llegase a ocurrir alguna irregularidad tiene que presentar su inconformidad en la asamblea constituyente dirigiéndole la carta al presidente de la asamblea constituyente que es Alejandro Encina Rodríguez y al presidente de la comisión de pueblos y barrios que es Jesús Ramírez Cuevas nosotros vamos a estar ahí salón 7 para entregarles la información y que se vayan con todo lo necesario para realizar la consulta en sus pueblos en relación al tema de el proceso de reacción de las expropiaciones eso no lo propuso el grupo redactor eso lo propusimos en la exposición nosotros como diputados ahí discutimos una propuesta mía pero bueno ahí se corrigió entre todos y ya quedó por consenso todos los artículos que aprobamos los tres artículos quedaron por consenso y muchas cosas que envió el grupo redactor pues no quedaron o sea si ustedes ven un comparativo de qué fue lo que manda el grupo redactor y qué es lo que queda pues es algo diferente pero en el mejor espíritu digamos que nosotros nos fuimos a la maximización de los derechos para que no hubiese ninguna restricción definitiva entonces sí fue una labor muy importante y sí corregimos muy bien las cosas el tema de los problemas y los abusos en los ejidos y todo lo que ha pasado pues sí ha ocurrido porque no hemos tenido muy claro el tema de los derechos y no estamos del dinero organizados ahora si hay propuestas de que no hay que separar a los indígenas residentes y los originarios pues eso también pueden ponerlo en su consulta ustedes pueden decir no queremos que haya distinción aunque los pueblos originarios muchos de ellos no se reconocen como indígenas se reconocen como pueblos originarios no como indígenas originarios entonces todo esto lo tienen ustedes que discutir en el artículo 63 se establece y ustedes pueden hacer sus propuestas y de lo que nosotros recojamos de toda la ciudad porque no únicamente va a quedar la opinión que yo les mandé no está aquí sino que tiene que ser la opinión mayoritaria o sea tenemos que valorar qué nos van a decir de todas las asambleas que se van a llevar a cabo en la ciudad hay 147 pueblos y hay como 70 comunidades indígenas residentes entonces de todos estos documentos que van a llegar va a haber un procesamiento y lo que diga la mayoría es donde vamos a cambiar modificar algo o sea no es no es lo que yo ya dije aquí sino que tiene que ser valorado de acuerdo con las propuestas y todo esto tiene que ser muy transparente y ustedes tienen que estar muy pendientes de todo el proceso para que sí tienen la opinión de las comunidades consultadas entonces les damos la tarea de que lleven a cabo sus asambleas nos tienen que informar dónde van a ser sus asambleas porque tenemos que mandar observadores para verificar que sí se hicieron y nos veríamos aquí el día 12 de enero como les propuso la diputada Julia a las 5 de la tarde para que caigan los resultados de sus respectivas consultas por mi parte pues creo que eso eso sería todo el comentario y pues respetar los tiempos porque son tiempos constitucionales así lo marca el cierto los tiempos constitucionales los invitamos a participar y bueno pues ya se fue el 90% de la gente yo creo que ya nada más que mi compañero Aristeo de la clausura bueno pues muchas gracias gracias por su participación por su asistencia seguiremos en comunicación excelente año para todos que se la pasen en compañía de toda su familia a sus seres queridos y hagan sus asambleas muchas gracias buenas tardes buenas tardes muchas tardes muchas tardes